El jefe de limpieza del mercado La Hermelinda, José Reyes, aseguró que se han organizado para garantizar un correcto recojo y eliminación de residuos sólidos en el centro de Abastos, que reúne a alrededor de 5.000 comerciantes. Bueno, como ustedes pueden apreciar, las zonas aledañas del mercado, la periferia están totalmente limpias, ya no se ven los montículos de basura que se veía unos días atrás, que era un problema, como dicen, latente en tema de salubridad, era un foco infeccioso para muchas enfermedades. Según Reyes, a diario recogen 6 toneladas de basura de La Hermelinda y se cobran cuotas de 1 a 3 soles, de acuerdo a la cantidad de residuos que genera cada puesto de ventas. Al día de hoy ya se ha controlado, se viene trabajando todos los días con dos bolquetes diarios, se hacen de 3 a 4 viajes diarios, 4 bolquetas diarias de basura al relleno sanitario. ¿Cómo se han organizado para, imagino que están autogestionando los mismos comerciantes o cómo se han organizado para realizar esta limpieza? Sí, nosotros alquilamos dos vehículos, los cuales están todos los días, las 24 horas aquí trabajando, recogiendo todos los desperdicios para cuales ser emanados al punto indicado donde nos indica la municipalidad y así evitar el descontrol sanitario que había antes. Afirmó que los techos del mercado y la acumulación de productos inflamables todavía es un tema a mejorar. Y lo que hemos logrado, y el público se ha dado cuenta y ha visto la realidad que tenemos ahora, el mercado limpio, llevando la basura todos los días al punto indicado. Como ustedes pueden ver, ahora ponemos unos tachitos también para ir al público y botando las basuras ahí, acostumbrándolos, para que ya no se estén tirándolos al piso, como se hacía antes. Garantizó la participación de los comerciantes en el próximo simulacro de sismo y tsunami del viernes 31 de mayo a las 10 de la mañana. Sí, justamente eso, el otro día, justo con el subgerente de Defensa Civil, nos estaba organizando ya para comenzar a formar las brigadas y para no quedarnos en un vacío con esos temas de temblores, sismos. Como ustedes pueden ver, se está trabajando en el tema de orden, las calles anchas donde pueden transitar la gente y los vehículos pequeños de carga. Reyes informó que en las próximas reuniones con las autoridades ediles se verán los avances en limpieza y eliminación de residuos sólidos en el mercado. Por lo pronto, las pistas de la avenida Villarreal, colindantes con el mercado, se aprecian libres de basura y la contaminación que ésta provocaba. Se está invocando, imagino, a los comerciantes para retirar sus productos de donde se está pasando la gente, los pasadizos y todo ello. Sí, es justo eso, todos los comerciantes ya pusieron su granito de arena en el tema de orden, solamente están ubicándose en las líneas que se han marcado y dejando los pasadizos libres.